O sea, te diría que estoy en modo Champions League porque no tenemos que coger al City, pero... No, de este lado. Modo Premier. En realidad, modo, modo, no sé, no sé qué modo, boludo, pero bueno. Pará, 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 y esto... A ver dónde están los anti-vera, boludo. Vera gana el Premier, el jugador del mes de marzo, muchachos. Y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que nos valen. Oh, 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 mañana está la parada. Oh, oh, oh. ¿Cómo puede ser que haya sido el jugador más cuestionado? Y déjenme decir algo, déjenme decir algo. En el video anterior, no sé cuántos comentarios hubo pidiendo la vuelta de Olivera. Yo no entiendo qué les pasa, boludo. Un jugador que me pedían a gritos que lo venda, que lo regale. Ahora me dicen que vende, que tengo que vender a Vera para traer a Olivera de nuevo. ¿Qué les pasa, boludo? Arrancamos con todo, boludo. Ya empieza picado. Vamos a ir a la conferencia de pensado. ¿Avanzarán a la siguiente fase? Pero no me podés preguntar eso, tenemos que andar con cuidado. ¿Tu equipo podrá anotar más goles hoy? Dos, tres goles por partido. ¿El equipo tuvo actuaciones de primera en este tiempo? ¿Podrán seguir así? Sí. Un tipo de pocas palabras. A la cornudo. Ok, chicos, vamos a grabar. Siempre hay que ver cómo es el calendario. Oh, Dios. No, dos veces contra el JT. Bueno, arrancamos del local. Arrancamos del local. No tenemos que regalar. No, no está Tonali. Es verdad, amigo. Bueno, para. Vamos a cambiar. Sin Tonalista complicado. Está el gordo muerto, amigo. Ay, está cansado el gordo. No, ¿quién va a jugar, boludo? No, Alonso no puede jugar. Va a tener que jugar Alonso, amigo. No, que salgan con la esa. Con esta. Full Champions, esa. Ustedes no son conscientes que es importantísimo el partido que vamos a jugar ahora, ¿no? El gordo Canaris. Ese que acaba de pasar es el papá de Pancho Owel. Y este es Chiellini después de retirarse, boludo. Se quedó en situación de calle, boludo. Me parece que el quinteto inicial de estos muchachos... Mirá qué petiso que es Alonso. El quinteto inicial de estos muchachos me parece que es igual que siempre. Lo muestran a Vera. Lo muestran a Vera. Y por algo será, ¿eh? Por algo será, ¿eh? Estos salen con lo de siempre, ¿no? ¿Qué hace Cardón atajando acá, boludo? Escuchá, suena lindo en la Champions. ¡No! Ustedes me pidieron que lo venda Paquetá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nos llega a hacer un gol, es su culpa. Es la culpa de ustedes que quisieron que se lo venda. Un equipo de poca altura, ¿no? Me parece a mí. Mirá Foden. Mirá Foden atrás. Me vuelvo loco con Foden que ni se lo veo. ¡Para! ¡Foden! Vení adelante, que vaya Araujo para atrás, boludo. Porque no se te ve, papá. La cancha. La cancha está hecha mierda, ¿eh? La cancha está toda rota, boludo. Es que en la semana, amigos, en la semana hubo un show de la Renga. Lo teloneó Robles. Y bueno, no quedó... No quedó en buen estado, pero... ¡Para la vuelta! ¡Vale! ¡Ay, la tiró muy larga a ver, amigo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sexo! ¡Buena pelota de Foden! ¡Mira! Bien, Vera, bien, Vera, bien, Vera, bien, Vera, bien, Vera. ¡Puta madre! ¡Listo! ¡Uh! Le vamos a meter cuatro hoy, ¿eh? ¿Ustedes piensan que Valentín está infravalorado en este equipo? Porque hubo un comentario en el video anterior que decía que Valentín es el jugador más infravalorado del equipo. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé. ¡Que no le pegue! ¡Ay, una vez nos tocó a favor el palo, amigo! ¿Cómo se movió todo el palo, boludo? Carlos, ¡bien! ¡Sáquenla, viejo, sáquenla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Salimos jugando! ¡Bien, Norwich, carajo! Se va Valentín. ¡Se va, Anthony! ¡Se va, Anthony! ¡Se va, Anthony! ¡Se va, Anthony! ¡Y va a ver a por el medio! ¡Ay, la tiraste muy larga, Brasil! ¡Hijo de mí, puta! ¡Y la concha de tu hermana! Porque queremos asemejarnos a la experiencia de la cancha del Norwich. Digo Martínez, la concha bien conchada de tu hermana. Una vez le patean, boludo, a las manos y se lo come, boludo. Bueno, cuidado porque ahora este juego de mierda se va a empezar a descontrolar. Esto va a empezar a tocar como si fuese, boludo, el Liverpool, amigo. Es un equipo chico de Inglaterra este, boludo. Esperá, Alonso. Y bueno, se va a tener que ir, ¿eh? Se va a tener que ir él, ¿eh? No tenemos otra cosa para hacer. ¡Bien! ¡Lo viste, Alonso! Es malísimo el uruguayo chupapija, boludo. El gordo muerto la metía. Ay, no podemos ir empatando, boludo. Bien, loco. ¡Qué partido, eh, de loco! ¡What a match by the crazy, eh! Y se tiene que decir, ¿eh? Estamos a aparecer en un cambio. ¿Cuánto va? 64. La chica está descontrolada, ¿eh? Quiere un campeonato para festejar. Araujar, 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 araujar. ¡Mano, penal! ¡Mano, mano! Toda tuya, Serchi, ¿eh? Si hay penal, ¿quién lo patea? Acaba de preguntar, ¿eh? ¡Mano, mano! ¡Mano clarísima, boludo! ¡Mano clarísima! No rompa las pelotas, boludo. Tengo dirigiendo al VAR al que dirige el VAR para River, boludo. ¡El que no va en cabera! ¡Me puede comer los dos huevos! Fuerte al medio, fuerte al medio. Hay que asegurarlo, boludo. A los flacos que había, boludo. Hay que asegurar los penales, boludo. No, 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 amigo. El loco Norman es un jugador hecho para jugar Champions. Es como Riquelme con los Libertadores, ¿eh? No hay chance, boludo. Encima se parecen... Ah, futbolísticamente hablando, ¿no? ¡Bien! ¿Dónde vas, Felipe? ¡No! Era para el Vera, boludo. Era tirar la larga para Vera. ¿Por qué hizo eso, boludo? FIFA de pija. Se rejuega, ¿ah? Bien, 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 Araujo. ¡Ay! ¡Tardó una banda en tocar el triángulo! Chao. ¡Mucha, tu madre! Lo del Divo Martínez es... Perdón, ¿eh? Perdón que se lo diga, pero lo del Divo Martínez es una locura, amigo. Le patean dos veces y le hacen dos goles, boludo. Es un desastre, amigo, este muchacho. ¿Esto va a ser tiempo, Guardiola, como contra el Atlético de Madrid? La concha de tu madre. ¡Bien! Dale, que tenemos una más. ¡Andá, andá, andá! ¡Es plancheta! ¡Andá, andá, andá! ¡Andá, Vera! ¡Qué mala leche, boludo! Injusto empate, ¿eh? Injusto empate, ¿eh? No me importa contra quién juego después, boludo. ¿Se convirtieron en los no favoritos? Te tienen de pechito. Hay un momento que te va mal, te van a reputear. La actuación de Vera fue estupenda. Escuchen. Después del penal, fue el mejor partido que jugó. Pero son puntos de vista. En el fútbol, nada es absoluto y son gustos. ¿Qué se te cruzó la mente cuando empataron? Ni me quiero cortar la pija. Es que estamos jugando como un equipo grande. Queriendo ganar. Y vamos a ir a la cancha de Boca a ganar. No vamos a ir a meternos atrás y a patear a cualquier lado. Hoy, en el partido que menos le importa a todo el mundo. Newcastle. Vuelve Tonalí. Bueno, vuelve Tonalí para la vuelta de Champions, boludo. Tú, mirá lo que es este calendario, amigo. Visitante Newcastle. Visitante City. Visitante City. Visitante Tottenham. Cancha neutral contra el Watford. ¡Visitante United! ¡Nos están robando, viejo! Parece el boludo de Riquelme que nos ponga... Amigo, armenos el cronograma. Por lo menos un partido local, boludo. Quieren un poco al equipo, hermano. Estamos viajando para todos lados, boludo. Vamos a Tucumán. Subimos a Catamarca. Dale, boludo. Damos viaje tras viaje, boludo. Y lo voy a simular con Simca, boludo. ¿Qué querés que te diga con los suplentes? Va a jugar Anton igual. No podemos descuidarnos tampoco, amigo. La Premier no es... Claramente la Premier no va a ser un objetivo a ganar. Tenemos la Copa esa, que creo que es la FA Cup. Y... Y a robar que en la Champions, no sé, nos tiren algo a favor en... Mano penal. Ahora penal. Tirala, 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 Antony, por favor. Pero encarabas... ¡Golas! ¡No, Placheta! ¡No! ¡Ya lo estaban puteando, eh! ¡Ya lo estaban puteando! ¡Bien! ¡Puta madre, boludo! ¡Ah, bien! Vamos a tocar la pelotita. ¡Dale, dale! Vamos a tocar la pelotita y estamos ganando. ¡Vamos a... ¡Deseesperemos, boludo! ¡Dale! ¡Vamos a tocarla! ¡Tiki, tiki! ¡Ahí, dale! Hacemos racing, boludo. Bien, bien, bien. Sin FAO, bien. ¡Fudo! Voy a simular. Bien. Ven igual, ven igual. ¿Sabes qué? No sé si Antony va a jugar, amigo. ¡Ah, vuelve a tonalí! ¡Para, para, para! Vuelve a tonalí. No lo voy a poner al arma gana, amigo. No lo puedo sacar al Dibu. Para mí el gordo, por más que esté cansado, tiene que estar. Knight jugó cinco minutos y demostró no estar a la altura. Ida tiene que estar siempre. Por más que esté el... ¿Sabes qué juega Royals de titular? Tuve... Tuve una visión. Antony, revulsivo. Lo matamos. Los del Manchester City tiraron bombas de estruendo en el hotel toda la noche. Nos pegamos un ojo. ¡Para que está la rec... Uy, la casaca roja, boludo. La casaca roja. Terrell Casac. ¡Bien! El loco siempre a la altura, ¿eh? El loco siempre a la altura. Y agarra... Valentina es un frío, amigo. Valentina es una locura, amigo. No es una locura, es lo de Valentina, amigo. Está hecho para jugar en River Plate, hijo de puta. ¡No cobrás! ¡Bien! ¡Bien cobrado! ¡Falta, viejo! ¿Cómo pegan esto? ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Pilota! ¡Madre de Dios! ¡Mirala! ¡Mirala, eh! ¡Mirala! ¡Qué póngate en bar, viejo! ¡Concha de tu mal! ¡Claro! ¿Cómo no se va a enojar, boludo, Pipo? Ni de acá no va a clavar el muerto, ¿eh? ¿Es paquetá? ¡No! Decime la verdad. Pensaba que era gol, boludo. ¡Ay! Pensé que nos moríamos en esa. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Ah! ¡Pilota! ¡La concha de tu madre! ¡Me están robando, viejo! ¡Me están robando todos los fulles, boludo! ¡No! ¡Hijo de p... Mata todo para que dé el gol del brasilero de mierda, boludo. ¡Mata todo para que dé el gol de mierda, boludo! ¡Te parió, boludo! ¡Le salen todas! ¡Burro! ¡Calma, eh! ¡Calma! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad, muchachos! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Nos van a robar, pero nosotros vamos a tratar de hacerla heroica! ¡Súper visitantes somos acá! ¡Yo te dije, boludo, que éramos visitantes acá! ¡Bien! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¡Que dejen el alma, la concha de su madre! ¡Mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, pendejo! ¿Cómo te falta tomar la leche, hijo de puta? ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué hizo Carlos, amigo? ¡Timber! ¡Timber, Timber, Timber, Timber! Carlos, ¿qué carajos te pasa, papá? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos a calmar, vamos a calmar un poquito! ¡Pasen, tipo! No, recibe siempre solo, amigo, nos falta un 5, boludo. Encima Araujo está amonestado, amigo. ¡Bien, bien! Todos sabemos que este partido nos van a pulsar a 2, ¿no? En cualquier momento Araujo se va, ¿no? Estamos de acuerdo. ¡Fauden, lo comes, eh! ¡Lo viste! ¡Ponete a hacer Robles! ¡Ay, qué centro de mierda! ¡Carlos, Carlos, 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 Carlos! ¡Ay, Carlitos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡Dibu! ¡Dibu! Che, si perdemos se rejuega, ¿eh? Porque el Dibu salió con la misma camiseta que ellos. Y me distrae, me confunde. Eso no se puede hacer. ¡Ahí está el Northside! ¡Dejálo seguir, déjálo seguir! ¡Eh! ¡Salió con la patita para adelante, hijo de puta! ¡Por mucho menos me lo echaste a tonalizos, oréte! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo me robaron, amigo! ¡Bien, bien, bien! ¡No, Foden, me haces una bien y una mal, papá! ¡No hay nadie, boludo! ¡Túmpos lo pone a Robles! ¡Y cierren el culo! ¡Oh, la concha de su madre! Igual Robles está listo. Hasta acá llegaste, papá. Listo, listo, listo. Tranquilo, tranquilo. A ver, Azuka. Es obvio, Azuka, ¿eh? ¡Ay, Dios, boludo! Es increíble que la que peor defino, entra, boludo. Defino siempre bien y no me la saca el arquero. Esta que le pega el medio, boludo, se lo come Ederson. ¡Ay, Dios! Bien, Robles, bien. Tienen un miedo, boludo, lo de JT. Bien, Araujo, bien, Araujo, bien, Araujo. Mirá, a Foden no lo puedo... El tema es que a Foden no... Algo pasa con Foden. Yo presiento que algo pasa, amigo. ¿Me entendés? Pero Crivelli es que... La ley del ex. Es la ley del ex. Dame una jugada más, amigo. Dame una jugada más. Algo... No, ¿cómo voy a sacar al loco, boludo? No van a pasar como acá... ¿Sabés cómo no van a pasar caminando, boludo? Por la mitad de cancha. Vera por ida. A Vera no lo cambiaría nunca en este partido. Si Vera tiene que errar el quinto penal de esta serie, en el caso de llegar, que lo erre. Pero no se va a ir reemplazado, amigo. ¿Qué mierda acabamos de marcar en esa? Mirá, se va a Vera solo, amigo. No, es que no tenemos nada, boludo. No tenemos nada para atacar. Y este brazúcar que no se elude a un tipo hace seis meses, boludo. No te digo que es un chupapija, boludo. ¡Mano! ¡Mano! ¿Quién lo fatiga? La acomodó él, boludo. Yo dije que si tiene que errar un penal, lo va a errar. Voy a muerte. Voy a muerte con él. ¡No importa, no importa, no importa! ¡No importa, no importa, no importa! ¡No importa, no importa! ¿Cómo vas a patear de nuevo al medio, Chinchulín? ¡Paguete, te conozco! ¡El Divo Martínez vuelve a atajar penales! ¡Gol! ¡Gol. 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 el cabeza de rodillas se quiere matar no se puede tirar nunca al mismo lado Bustos ¿Quién es Bustos? decime que es Fabricio Bustos decime que es Fabricio Bustos la vas a patear en medio Bustos yo te conozco Bustos ¿El gordo muerto? ¡No! ¡El loco! ¡El sitio afuera de la Champions! ¡Maguila ahora Paquita! Hay que sufrir hay que sufrir algunos decían algunos ya me estaban pidiendo que lo rejuegue algunos me estaban pidiendo que lo rejuegue por favor qué manera qué clase definir un penal boludo algunos boludo pensé que yo boludo yo a mis pibes les voy a hablar del penal de Zidane en la final del mundo ¿entendés? y ustedes que son más jóvenes les pueden hablar de este penal amigo se merecía el gol se merecía el gol la ida la ida fue literal una exhibición de fútbol boludo quiero que tengan memoria lo que me estaban pidiendo que ponga el arma a GAN para este partido amigo el debut tiene que jugar a Champions amigo los penales te los atajan ¿entendés? tiene experiencia boludo tiene experiencia eso ya lo sabemos boludo ¿quién viene ahora? ¿a quién quieren jugarle boludo? ¿quieren que nos cojamos el Barcelona? ¿a la llavineta? perdón por pedir a GAN no ¿pasó el Farsa? ¿pasó el Farsa? ¿Barcelona pasó? ¿pasó el Mandril? ¿el Atlético Mandril? ¿y el Leber? ¿qué hace? ¿el Leberkius en Juando? ¿cuándo? Champions mamita querida ay Dios cogetelo boludo sacá la verga y decílo al equipo de moda encima boludo un partido tenso estoy todo transpirado no se dan una idea de lo chivado que estoy boludo ¿qué importa? estuve con el alma en la pija ¿qué me importa? ¿qué ya está boludo? suspendieron a Tonali es una locura el de Tonali igual Tonali jugó 5 minutos en esta serie contra el Manchester City o no eh tenemos opciones buscaron llevarle el partido nos sacaron la ficha amigo hicimos un gol en el minuto 90 hicimos un gol en el minuto 90 y pusimos un 5 boludo obviamente boludo que buscamos estamos conformes con el resultado estamos conformes claramente mirá si voy a poner un delantero más boludo prefiero ganar los penales boludo tenemos experiencia los penales somos boca de bianchi boludo ah y querés revancha encima querés revancha jugó tenemos 10 palos nos dieron por pasar ah bueno pero esto pero le hago así boludo a estos le digo muchachos no la selección argentina nos quiere no para se desesperaron boludo para para un poco mira el chat boludo para ya entendí que está la selección boludo pero tranquilo uy boludo pero yo estoy no pero que querés que haga boludo ay boludo encima se viene el mundial o no ay se viene el mundial boludo pará se vence en junio la oferta muchachos se vence el 18 de junio la oferta yo esperaría lo que sí necesito es que en youtube se deje en el comentario que hago agarro o no agarro yo esperaría hay tiempo hay tiempo muchachos hay mucho tiempo vamos a ir esperando falta mucho boludo no quiero amigo quiero ganar la champion primero por lo menos quiero no sé ganar a la arsenal amigo mayo junio falta un montón podemos terminar todavía la acepta porque se borra pero no se borra boludo mirá lo que es este calendario final city visitante tottenham visitante creo que no sé si es la final o qué mierda es de la FA Cup local contra el bueno la champions mirá como termina el campeonato visitante contra el united local contra el chelsea visitante contra el no se puede o sea no se va a borrar boludo yo ya sé que amigos yo ya sé que puedo aceptarla y jugarlo en simultáneo y seguir pero no quiero hacerlo ahora quiero por lo menos avanzar un poco más boludo y si es mufa y si yo acepto la selección y es mufa nacionaliza el loco amigo está re complicado el calendario boludo pero me quiero coger el city de nuevo vamos a hacer el tema boludo ah y están encima están intactos para seguir jugando si vamos a salir con suplente vamos a medarlo un poquito vamos a medarlo un poquito boludo le ganamos con los titulares ahora le vamos a ganar con los suplentes jugada panther encima el danny es muy malo el tema es ese pero no va a jugar el danny va a jugar algún volante quiero no vega boludo no se escape va a jugar vega mirá antoni como salió motivadísimo la panthera la panthera es que está jugando con los suplentes boludo ahora me acabo de dar cuenta la cheta ay el city dios mío los hiciste mierda gorocito no puede ser boludo andá 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 corie el loquillo ole antoni me ganó penal y lo panthera ay me robaron bueno 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 mano manaza que paso desactivamos las manos que no están eh no que cobro full sword el arquero esto ah no pusieron los titulares el dibu sale peor que a mar que a armani amigo es el dibu no este es el tema favorito de de la panthera el que está sonando una vez le preguntaron boludo en paso a paso contestó eso tranquilo tranquilo yo te digo yo te digo que este tema le gusta boludo el boxeador del gol el uno el uno che gol de nueve boludo boludo por bien por qué uuuh ay trollie por qué bernardo silva fue suplente en champions no porque entró hizo un gol y es el mejor jugador que tienen amigo quien fue ese boludo norman atención okori no va a llegar nunca okori 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 me vuelvo loco okori okori bolazo bolazo boludo lo que no sé lo que no sé si es zurdo o derecho boludo porque definió bárbaro con zurda se acuerdan de macollum que jugador igual que pedazo de banda izquierda que tenemos oh bueno oh bueno oh bueno dos veces no le sale no lo termines eh amigo nos costó un huevo por champions le estamos ganando 3 a 1 con baile boludo con con okori de 9 amigo con lo suplente pelota como está el arbitraje como está el arbitraje contra nosotros eh tira será que la aguante tira será que la aguante ah no es uuu ah es vega amigo pensé que era pinto si era pinto se ve como nos soltaba el R1 eh le pegaron a la parte pero cubre fuu está al bordo igual dibu dibu como próximo partido contra el City amigo río pero boludo que vamos a jugar 3 partidos orzai ay dibu por la duda como que vamos a jugar 3 partidos seguidos contra el City amigo que cabeza dentro de eso yo no tengo problema o sea es un rival fácil pero no sé si está muy bueno para el rating si no nos hacen este ah bueno dibu le lo puteó eh a la pasada el dibu están con todos arriba esto no pueden hacer un gol boludo amigo me expulsaron un central y le dice el cambio sos un tarado ay que bueno que sos que bueno lo grita encima lo grita dale tontito donde va boludazo y bueno vamos a guardiolearlo boludo siente celitos celitos y me honesto boludo vamos a hacer que sienta lo que sintió el cholo boludo o no bueno no 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 pero lo rompió boludo lo rompió pero está vengan a buscarme boludo vengan a buscarme señoras y señores ganó chupate una pija guardiola ahí tenés el fudo lindo antes antes de darse la mano sabés que había hecho el pipo se la había metido se la metió ahí y fue y le dio la mano le dijo mucho gusto mirá recién ahora se fue la dolanda recién ahora se fue la dolanda ustedes se acuerdan cuando era abril era supuestamente el 20 de abril terminó bueno no llegó al 20 de abril ah sí 20 de abril estás seguro holo que era el 20 de abril 23 de abril entonces todavía hay tiempo y el tote me parece que estamos para pegar una pijadita hacia el paso y uno más o no un asimuladito de última entrábamos posesión de balón 100% para el Norwich pero que pique alguno se quedaron los dos en la medialuna mirando que es ese 67 y 68 de arriba que aparecía los puntos estos muertos van tersegundos ah van de vick invento de la prensa boludo te hiciste conocido por tiktok boludito dale tírasela bien qué corrida se mandó Carlos no le pueden parar a Charlie empuja balones empuja balones seleccionó se lesionó limitado y se pierde la vuelta de la champion ah no para qué pasa viejo la concha de tu madre pero lo tenés que echar boludo amigo es roja eso dásela 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 no derecha no a ver pedri van de vick boludo acá se fue a la mierda el simulado de compras le compró a tiene todo el equipo nuevo bien tiene todo el equipo nuevo este tipo comemos y fowler comemos y fowler no boludo que cobró si fue todo cuerpo ladrón no me cambié amigo me cambié el jugador cuando me iba a tirar con araujo cuidado 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 que te comen sale tonalí pero no me cambiás el stick hijo de puta podría que hagan esa jueguita de pija y ahora y ahora ay como no es vera boludo como ay dios lo que tardó en volver a enganchar brazuca brazuca buena definición eh en el peine no pero si lo hizo el brasilero boludo no lo hizo vera tarados buena definición de ahí se despierta la mierda el handy bien muy bien muy bien 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 tranquilo igual tranquilo 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 ay dios que pasa boludo mano mano pero agarró la mano no fue full cuanto va vamos a cambio dos palos dos palos ay no no me sale jugando totten dejate ya la pelota mira la contra que sacaron estos hijos de mil putas boludo carlos y el loco no ay mamita y el gordo que se la lleva y el gordo que se la lleva y quien lo para gol Crivelli bien había que asegurarlo había que asegurarlo bien hace mucho no mojaba Crivelli listo ya está no llegan que lo metan no importa no llegan no llegan bien Divo igual de donde igual bien bien como ver out vieron el partido ustedes che el che ah el che si va primero le metió teresa al manchester si 68 sigue bajando la media amigo a ver para semifinales de la FA Cup contra el Watford champions contra el uy dios mio no no se como vamos a hacer para salir vivo el que como traje para la 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 Gracias.